Bienvenidos a nuestro vídeo. Hoy, vamos a explorar los chimpancés, esas criaturas fascinantes. Los chimpancés son nuestros parientes más cercanos, compartiendo casi el 99% de nuestro ADN. Son increíblemente inteligentes, usando herramientas y estrategias para conseguir comida. Estas criaturas tienen una vida social muy activa, viviendo en comunidades de hasta 150 individuos. Además, los chimpancés pueden vivir hasta 50 años en la naturaleza. ¡Impresionante! Finalmente, cada chimpancé tiene su propia huella de mano única, igual que nosotros. Esperamos que hayas disfrutado estos datos curiosos sobre los chimpancés. ¡Hasta la próxima!